La opinión pública se pregunta qué es lo que efectivamente esconde el comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad respecto a una fuga de gas radioactivo que por desgracia tuvo lugar ayer en la central nuclear del Estado. Noticias procedentes de medios oficiales llegadas esta tarde a nuestra redacción subrayan la gravedad del suceso, pero al mismo tiempo ofrecen datos tranquilizadores sobre las medidas adoptadas por las autoridades. Quiero una entrevista exhaustiva y que tranquilice la opinión pública. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.